...algunas de las críticas. En el día de mañana el PIT-CNT se va a reunir justamente para analizarla. No descartan el día de mañana hacer un llamado a referéndum si alguno de los articulados no se modifican y dicen que va a ser una máquina de conflictos. Lo hablamos con el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, buenos días. Buenos días, un placer, como siempre. Gracias, bienvenido, Fernando. Todo lo bueno se termina, Mariano N. ¿Por las vacaciones? Sí. Ya le salió la cara de cansada recién cuando tuvimos que... Lo notaste, lo notaste. Lo bueno se termina rápido y después cómo cuesta el otro, ¿no? El regreso, pero bueno. Sí, me loco me hicieron venir el 7 a mí. Y luego volví el 7. ¿Te hicieron venir antes? Y la calle POU, la primera vez el 7 de enero. Bueno, pero te podiste ir de nuevo. Nosotros queríamos que viniera así. Sí, pero volví rápido también. Por eso, no te dio tiempo. Hace pocos días, muy poco. Es un año complicado este. Siempre, el primer año de gobierno, siempre. Es un año complicado. Bueno, y mañana además tienen esta reunión. Dijiste que va a ser una máquina de conflictos. Bueno, nosotros evaluamos previo a la elección que habían dos proyectos de país en disputa y por eso fuimos muy cuestionados. A uno de los proyectos le denominamos conservador. El proyecto es conservador. Mírese por donde se lo mire. Durante la campa... Lo que yo no puedo decir es la calle no lo dijo. Pero la calle lo que dijo fue un proyecto conservador. Bueno, ese es un punto importante, Fernando, porque está en discusión también en estos días. Hay gente que ha dicho, esta ley la escondieron, estas cosas que van a hacer no las estaban diciendo, se le escondió a la ciudadanía. ¿Vos considerás que no? Bueno, la mayoría de las cosas las había dicho. Algunas cosas las agudizó. El tema ANCAP claramente con la posibilidad de refinado. Sí, eso fue para mí, yo se lo dije, fue más allá de lo... Fue mucho más allá de la promesa. La huelga, se habló de la ocupación y ahora es abarcativo de toda la huelga, que lo transforma en inconstitucional y en violatorio a los derechos de los trabajadores huelguistas. Sí, del otro lado lo que dicen es que cumplen con la OIT. No, ni un poquito. De hecho dicen que el artículo... Ni un poquito. Es tomado, Fernando. No, pero el artículo es así, si fuera copiado, sobre ocupaciones de los puestos de trabajo. Pero la ley está vinculada a toda la huelga. Con lo cual el Poder Ejecutivo se arroga el derecho de decirme a mí que si yo paro el transporte colectivo y ustedes no pudieran llegar el trabajo, el derecho al trabajo de ustedes, me podría intervenir mi huelga en el transporte. ¿Me entiende? ¿Vos decís que él va más allá, como está redactado? Si es un tema de reacción, lo que tienen que hacer rápidamente es modificarlo. Nunca se ha hablado de que esa sea la intención. No, pero las leyes no tienen intención. No, lo sé, Fernando. Después va un abogado, lee la ley y se presenta en el juzgado. Le importa un comino como fundamentaron. Es importante lo que el gobierno electo piense sobre ese artículo. Sí, pero a la hora de aplicar la ley, no. No, ya sé, por eso, para en todo caso modificarlo antes de que... Bueno, lo hemos dicho en todos los idiomas. Si está referido a la huelga, es violatorio de los derechos de los trabajadores. Y parto de la base que lo va a modificar porque está violentando todos los convenios internacionales del trabajo. Ahora, si es solo sobre las ocupaciones, ¿a ustedes tampoco les gusta? No, gustar no nos gusta nada, pero iría en dirección de lo prometido. Claro, que la otra no es constitucional. Digamos, en un país donde hay 12 ocupaciones en 100.000 empresas, donde usted, yo me junté en el piso 40 con los principales 80 empresarios, dije, bueno, acá, ¿cuál fue ocupado de ustedes? Ninguno. Si usted trae como invitados acá a los presidentes de las cámaras empresariales, pregúntele si su empresa fue ocupada. Cuando lee los antecedentes de las empresas ocupadas, echaron dirigentes sindicales, no pagaban los salarios, caputo que no paga a los trabajadores. Tres meses sin cobrar. Y nosotros condenamos a los ocupantes. Va a llegar un momento, María Noel, que el oprimido va a sentir pena del opresor. Es decir, el dueño de la empresa no le paga a los trabajadores y nosotros le echamos la culpa a los trabajadores porque ocupan. O vemos una empresa que están sacando las máquinas de noche y ¿qué harían ustedes? Si empiezan a sacarle los sillones, el piano, el motorador y se dan cuenta que mañana no van a trabajar. ¿No harían algo mínimo? ¿Mínimo defender su lugar de trabajo? Cuando ven los antecedentes, yo después se los voy a mandar. Y otro disparate que se dice, pero se dice porque la posverdad está de moda. Dicen, los lugares públicos no se pueden ocupar. Hay más lugares públicos ocupados que privados en el año 2018. Y además demoraron más tiempo el desalojo que los privados. Entonces hay que tener un poco más de rigurosidad a la hora de opinar. De lo contrario, opinamos cualquier cosa, lo damos como bueno. ¿Es uno de los puntos que puede terminar en la petición de un referéndum? No, vamos a ver. A mí me consultó del programa de la mañana del Sol sobre si este tema podía ser llevado a consulta popular. Y yo dije, no se descarta ningún mecanismo. De no descartar ningún mecanismo a ya estar haciendo un referéndum hay 500 kilómetros de ventaja. Este es el momento donde el vehículo tiene que ir a 45 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque hay un anteproyecto de ley que yo aspiro a modificarlo. Y el anteproyecto de ley que aspiro a modificarlo me invita a ir a una velocidad razonable. ¿Qué es esa velocidad razonable? Estudiarlo a fondo, estudiarlo con los juristas, con los economistas, con los distintos cientistas del PICNT. Conversar con otras organizaciones, con FUBAN, con FEU, con ONAPU, con el feminismo, con derechos humanos, con la Universidad de la República. Intentar generar un consenso social importante sobre cuáles son los aspectos que hay que intentar modificar y en función de eso trabajar para modificarlo. Una de las vías es el diálogo. Otra de las vías es la acción sindical. Nosotros no somos una organización de estudio. Si estudiamos es para organizarnos y accionar para modificar. Y una que no se puede nunca descartar es la consulta popular. Para eso todavía falta mucha agua bajo el río. Debería pasar que el anteproyecto se presente en el Parlamento, que no hubiera sufrido ninguna modificación y que aquellos aspectos que el PICNT considera centrales no se hubieran modificado. Es improbable que no sufra ninguna modificación. Está bueno conversarlo además porque vos tenés algo. No, eso es para... Aclara, yo no lo sé. Ni hablar. Ni hablar. Pero estamos en una etapa de juego discursivo, como dice el futuro Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en este momento. Lo que digo es cuál es mi trabajo. Hoy estudiar, mañana dar un informe a la mesa representativa, plantear, junto con los abogados, plantear escenarios posibles y sobre los escenarios, trabajar con rigurosidad. Si nosotros ahora anduviéramos con el auto a 200 kilómetros por hora y dijéramos, y va a haber una consulta popular y una media, estaríamos por un camino altamente equivocado. Así que eso es la máquina de conflictos, es en un escenario donde... Si el proyecto se mantiene como está, va a haber conflicto en los entes, va a haber conflicto en la educación. Ahí sí no tengo que ser Ana Clara. Conozco a los gremios. Fernando, yo te quiero preguntar porque... Es una maquinita de conflictos y no hay modificación. Está bueno que queden los puntos claros porque vamos a tener a Álvaro delgado después y de repente le podemos preguntar a alguno. En el tema de las ocupaciones... No está hablando de ocupaciones el proyecto. Por eso, le insisto en el tema de las limitaciones al derecho a la huelga. Si se legisla en vez de como está, en el sentido de que sea por las ocupaciones como ocurre en el sector público hoy, ¿cambia la jugada para el PIT-CNT? Así se lo preguntamos directamente a él ahora. Cambia porque iría en consonancia con lo que indica la OIT. Si a mí me gusta, a mí no me gusta. Ahora, le voy a decir algo. Uno parte de la base que el decreto de ocupaciones fomentó las ocupaciones. Antes del gobierno del Frente Amplio había tres veces más ocupaciones de las que había ahora y duraban tres veces más tiempo. Las ocupaciones tienen que ver con la conflictividad y no con la ley. Yo las negociaba con el ministro Stirling. Invítenlo y pregúntenlo. Y las negociaciones entre el ministerio y el PIT-CNT eran en qué momento la desocupación generaba menos dificultades. Porque no hay que pensar que desocupar una empresa ocupada es un acto voy con la policía y lo saco. Porque son trabajadores defendiendo derechos. ¿Y hoy cómo pasa en las oficinas públicas? ¿Cómo pasa hoy en las oficinas públicas? Se arma un ámbito de trabajo, se los exhorta a salir. Pero ocurre. Pero ocurre tres días después. ¿Sabe cuál fue la ocupación privada que duró más? Dos días. Porque la justicia manda... Entonces, como hablamos de algo como si sucediera habitualmente y nos parece que todo el mundo está ocupado. Y yo les pregunto, ustedes son tres periodistas que de lunes a viernes salen en los medios y no me podrían nombrar cinco empresas ocupadas. Entonces, ¿por qué es el problema del gobierno? Ideológico, señores. ¿Por qué ganó una parte de la sociedad uruguaya que tiene algunos aspectos conservadores? También la posición de ustedes. Porque vos me decís, con la ley como está, hay menos ocupaciones que las que había antes. Pero yo, que saquen el decreto. Pero vos creés que me importa el decreto. No te importa. Y no, vos creés que la huelga surgió por una ley o la ley surgió por una huelga. Ahora hay un tema... Yo parto de la base que las transformaciones, como ustedes discutían, la hicieron los músicos, los teatreros, los dramaturgos, la gente que va construyendo pensamiento renovador, pensamiento transformador, revolucionario, que se transforma luego en diversas acciones. Las transformaciones nunca son solo de legisladores. Es la sociedad empujando y ojalá el legislativo escuchando. Cuando el legislativo escucha al pueblo generar las normas... Está bien, pero hubo una elección en octubre y la sociedad se expresó en esa elección. Y hubo una elección hace cinco años. Si usted no vio a un solo Uruguay movilizándose contra el gobierno electo... Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que digo es que hay una expresión de la sociedad hoy... Lo que cambia es el prejuicio por el PCNT, porque si a mí me sacan una foto en una playa... Vos decís que el proyecto de ley... Igual que va ella, igual que va vos, igual que va vos, y yo soy un pecador porque voy a una playa. Imagínense el delirio de persecución que tienen algunos sectores conservadores a muerte de la sociedad uruguaya, que creen que la playa solo debería ser para unos pocos. ¿Me explico? Fernando, yo lo que voy es que el proyecto de ley va en línea y en consonancia con la propuesta que le hizo la calle Pobo a la ciudadanía y lo que la ciudadanía votó en noviembre. No se puede decir que este proyecto vaya en contra de la expresión de la ciudadanía. Empecé con eso. No, ya sé por eso. Yo no puedo decir que la calle mintió ni la calle puede decir que se sorprende de la posición del PCNT. Ninguno de los dos podemos decir eso. Pero decías que mientras haya consonancia con lo que la gente quiere, en el sentido del legislador, bueno, acá el presidente tiene consonancia con el electorado que lo votó. Bueno, eso siempre se va a ver. Siempre está por verse. Hay un acto un día de noviembre que decide quién es el presidente. Y hay cinco años donde el presidente toma decisiones, algunas que son muy queridas por la gente y otras que no. Pero en todos los gobiernos del mundo habrá que ver si el PCNT y las organizaciones sociales y la universidad y la sociedad componen una mayoría o no. Yo parto de la base que muchas veces esto ha pasado. En el 90 la calle ganó. Y en el 92 nosotros le ganamos un referéndum defendiendo las empresas públicas. Menos mal porque había banda ancha, cableado, internet, las secuelas públicas. ¿Con las empresas privadas en ATEL? Dígame una parte en el mundo donde hayan colocado banda ancha gratis en las escuelas públicas. Chile, mire, hay que ir a Chile. Chile es como un cuadro, como un gran cuadro. Se ve precioso. No, pero Fernando, pediste de nombrar un lugar, es un lugar donde las empresas privadas dieron banda ancha para toda la población. Pero yo lo que te quería preguntar... La banda ancha se ha desarrollado en el mundo a partir del sector privado, a partir del sector público, Fernando. Escúcheme, en Uruguay se desarrolló a partir del sector público. Uy, si tenía el monopolio ATEL, ¿cómo voy a hacerlo de otra manera? Escúcheme, Carcelio, tenga paciencia. Escúcheme. Pero está gratis en las escuelas, en las plazas, en los liceos. Usted dice que en Chile está gratis en las escuelas públicas. No, pero en muchos países del mundo sí. ¿En cuáles? No sé, Fernando. Yo he investigado y no he encontrado. ¿Plazas con Wi-Fi? ¿Plazas con Wi-Fi? En España hay. No, con Wi-Fi gratis, en Colombia hay, en Bogotá. ¿Plazas, escuelas públicas, liceos? Usted nombreme un país donde la energía eléctrica llegue a las escuelas rurales de todo el país, a la mitad de la nada. Es cierto que Uruguay no se ha quedado atrás. Sí, bueno. Si mira los escuelas en Uruguay, analícelo, busque otro. Fernando, con respecto a las ocupaciones, ya que mencionás que son tan escasas, lo que está entonces planteando el PIT-CNT es que no le quiten esa herramienta de coerción, porque en los hechos no cambiaría tanto la situación que se ve actualmente. ¿Nosotros qué le dijimos a la calle? Nosotros vamos a tratar de que estas cosas no pasen. Y nosotros le dijimos a la calle, nosotros vamos a tratar de que estas cosas pasen. ¿Por qué es tan importante esa herramienta de coerción? ¿No se confía en la transparencia de los números de los empresarios? ¿Qué es lo que pasa en esas situaciones extremas de conflicto laboral que se necesita una herramienta como la ocupación? ¿Usted confiaría en Caputo? ¿Usted hubiera confiado en Fernández de Frippur, que dejó a los trabajadores sin cobrar? No. ¿Usted no le hubiera prestado plata tampoco? No, lo dejé claro. Yo soy dirigente sindical. No, ya sé, ya sé. Usted ahí, tienen que invitar a alguien que le prestó. Yo no le prestaría ni 10 centésimos. Yo soy periodista, no decido ni... No, pero por eso... No, pero ya acabamos del prejuicio del PIT-CNT con respecto a la foto en la playa. También a veces hay prejuicio con respecto al empresariado y si tiene una voluntad real de solucionar el problema de su empresa. Muchos de los empresarios lo tienen. Bien. Pero yo lo he manifestado acá 10.000 veces. Yo converso con los dirigentes de las cámaras empresariales con mucho respeto y sin ninguna dificultad y sin ningún prejuicio. E intento buscar las mejores soluciones para los trabajadores uruguayos. Acá no hay ningún prejuicio. Lo que sí hay prejuicio, que las empresas ocupadas generalmente coinciden con empresarios que incumplen el derecho laboral. Y acá en los programas nunca dedican un tiempo a decir, mire, Caputo sabe lo que hizo, no le pagó a los trabajadores las quincenas. No, Frippur, por ejemplo, se cubrió. No, pero Frippur también. Estuvieron los empleados de Caputo también. Sí, Frippur en la última etapa de... Frippur revisaba a las mujeres de una forma macabra entre entrar al lugar del trabajo. Yo quisiera que ustedes me mostraran un teide donde se denunciara esa situación. Se hicieron. Yo quisiera que me mostraran. Incluso con respecto a pañales para la incontinencia y situaciones laborales desplorables. Soy obsesivo en la lectura, guardo los documentos que se escriben en las épocas. Entonces, digamos, ahí no hay prejuicios. Ahí fueron políticas represivas contra los trabajadores. Sí, pero cuando llegan las denuncias... Cuando cambiaron la escena de Montes... No, muchas veces sí, cómo no. Lo que yo le digo es, y se lo vuelvo a decir acá, a Chile y a Bolivia le dedicamos minutos y a Venezuela horas. Y en Bolivia se violentan los derechos humanos igual que en Venezuela. Vamos a entrar a la discusión de siempre que terminamos estudiando por Venezuela. No hay la discusión de siempre. Hace poquitos días en Chile le pasó un camión del ejército por arriba a un manifestante. Cuando pasó acá en Venezuela me lo mostraron en vivo. Hoy vengo y no me lo muestran en vivo. Fernando, está bien. Y hay una violación de los derechos en Venezuela. Cuando le pasó el tanque al trabajador venezolano, al movilizador venezolano, igual que hay una violación en Chile cuando dejan a personas ciegas. Como hay violación en Bolivia cuando le prenden fuego a las casas. Hay millones de venezolanos emigrando a todo el continente, incluido Uruguay, y no hay millones de chilenos saliendo de Chile ni de Bolivia. No, están adentro movilizados. No hubo 6.000 muertos. ¿Usted ve las movilizaciones que hay? No hubo 6.000 muertos ni en Chile ni en Bolivia. ¿Usted ve la represión que hay en Chile? En Bolivia hay un golpe de Estado terrible, donde Evo tuvo que ver también lo que hizo antes. Y en Chile hay una situación de desigualdad social que ha provocado un estallido social espantoso. Pero lo de Venezuela es peor. Y bueno, para usted. ¿Sí? ¿Para mí? Y para mí hay violación de los derechos humanos. Usted la mide de una manera y en Uruguay también hay violación. Y otras las cárceles. Y claro que la hay. Y bueno, está. Pero fíjese si yo escribí sobre el tema o no. ¿Estamos peor que Venezuela por eso? ¿Y sabe lo qué? ¿Es peor Venezuela que Uruguay o no? Eso lo tiene que juzgar cada ciudadano. Bueno, yo parto de la base que Uruguay es el faro que alumbra América Latina. Pero ese faro que alumbra América Latina acaba de perder la lesión. Lo que te quiero decir es, si uno mira los índices... A lo largo de la historia ha sido un faro Uruguay. ¿O no? Mucho más, quiere que sea franco, mucho más en los gobiernos del Frente Amplio. Ley de negociación colectiva, ley de libertad sindical. Mire que yo viví en una época donde echaban a un trabajador de un supermercado, si quieren nombre del supermercado. Pero eso no es toda la historia del Uruguay. El primer vacismo. Bueno, a lo general siempre se elogia la democracia en el Uruguay con respecto a la región. Bueno, eso no tiene solo que ver el Frente Amplio. Pero también tuvimos una previa a la dictadura, también tuvimos un presidente electo golpista. Sí. Todas las historias son muy ricas. Y nosotros en este periodo hemos tenido un gobierno con libertad sindical, con negociación colectiva, con responsabilidad penal empresarial, con ley de empleo para personas con discapacidad, con licencia para los trabajadores privados, con 56% aumento salarial. Y sin embargo la gente decidió el cambio porque el relato del cambio que elaboró la calle Pau fue más potente que el relato de continuidad que elaboró el Frente Amplio. Y así son las democracias. Ahora, cada vecino... Porque decide la gente. Por eso yo estoy defendiendo ese modelo. Ojalá todo el planeta defienda ese modelo. No es tan fácil de hacerlo. De acuerdo. Ahora, lo que le digo es, tenemos que ser ecuánimes a la hora de fallar. Cuando analicemos una ocupación de un puesto de trabajo, digamos, la ocupación capaz que no es el mejor mecanismo. Le habla a alguien que nunca ocupó un puesto de trabajo, ¿no? Nunca. Siempre tomé decisiones alternativas a la ocupación. Pero cuando se ocupa un puesto de trabajo, analicen cuál fue la actitud de la empresa. Y después hay un tema que no me gustaría dejar. Las empresas públicas han cumplido un rol fundamental. No solo en el ingreso económico al Estado. En la prestación de los servicios. Hay que comparar la universabilidad que tiene la energía eléctrica, el agua potable, el cableado de Internet, el acceso a Internet a nivel nacional, la velocidad de banda ancha que tiene Uruguay con relación a los otros países de América Latina para ver la potencia que estas empresas tienen. Ponerlas en riesgo es, para mi gusto, una actitud. Poco pensada. Pero parto de la base de que hay un gobierno electo con capacidad de escuchar y que algunos de estos argumentos pueden ser escuchados. ¿Esto es que se puede modificar toda la ley? ¿Esto es que hay que salir a toda prisa a quemar todas las naves? No. Esto es que hay que ir en cada momento a la velocidad que la música indique. Nadie puede bailar un rock and roll de forma lenta, como usted mencionó, porque se va a caer, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Tenemos que ir a una tanda. Y bueno, parte de lo que estábamos hablando recién con Fernando Pereira, vamos a retomarlo con Álvaro Delgado, futuro secretario de Presidencia.